Qué triste se ve en mi palma, pero en las vías se afuera. Elvinas cubierto desde el mismo momento. El volcán Elvinas continúa con el proceso de acción. Se siente ceniza acumulada. A continuación, el volcán Elvinas continúa con el análisis que el viento se afuera. El volcán Elvinas continúa con la madre. Inicio de nuevo proyecto de color del volcán Uribe. Gracias por ver el video.